Ken, ¿me dijiste que cuánto tiempo tardaste en entender, por ejemplo, a La Gitana que Dan Romero de al lado de la Girarde? Uy, la primera vez que pasé por la catedral de Sevilla, la gitana empezó a hablarme, ¿no? Uy, 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 uy. Y digo, si eso es el español, yo, yo me muero. Yo canteo todo el curso. Pero siete meses luego encuentro la misma gitana y dice, uy, 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 mira el Payo Blanco. tiene toda la cara de Val Simpson. Cómprame una flor. ¿Ya va gastando un poquito el mensaje? Sí, sí, sí. Bueno, Ken. Dime, Mar. Nada, te iba a preguntar más cosas, pero la última pregunta directa de abro interrogación, me ha caído un carajo con un armario y estoy bastante reticente a seguir esta entrevista. ¿Puedo pedir algo de la audiencia? Tú puedes decir de la audiencia lo que quieras. Puedo pedir. Pedir, pedir. Ah, claro, pedir. A mí me muero con España ahora. Estoy completamente entregado, ¿no? Hasta la cuchara, como decís vosotros. Pues me gustaría pedir ¿Quién? Tres urras para España. Hip, hip, urra. Hip, hip, urra. Hip, hip, urra. ¡A trincarme toda la churra! ¿Quién? 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 Sí, mano. Ven para acá. Ven para acá conmigo, ¿Quién? Porque yo sabía que yo estaba en Canardos por algo. Y yo estoy muy contento de despedir el programa de hoy con un poeta de Detroit. Cómo la cultura americana se fusiona con la española. Cómo el verbo trincar está rompiendo frontera. ¿Quién? ¿Quién? Te iba a soltar a mí mismo una gorda. Lo dejo para la próxima vez que tú y yo nos veamos. ¿Quién? ¿Me puedes dar dos besos? ¿Te voy a dar dos besos, Ken? ¿Te voy a dar dos besos? Señores, costumbre típica de España. Nos vemos la semana que viene, miércoles, 10 de la noche. Valerita, sus nuevas colaboradoras, métanse en la web. No he olvidado, me quedo sin tiempo. Metan todas las consultas de Guarrer, que tengan de Cachocita de Valerita. Señores, miércoles que viene, 10 de la noche. Ven. Gracias, mía, mía. Gracias.